Organizamos con Pucará, nosotros en Nuevo Horizonte, Nacional y Gimnasia para este sábado hacer un cuadrangular para hacer mover un poco a los muchachos hasta que empiece el torneo de la Liga. Bueno, la idea es prepararse y un poco también poner en la balanza lo físico, lo futbolístico, para llegar bien afiliado al campeonato. Y sí, porque nosotros como con Daniel Acosta, Daniel Escobar y yo, somos nuevos en esto y estamos preparando un equipo para salir a competir en la B para ver si logramos el ascenso. Fue un poco la idea de Bonzi y Mía, que nos conocemos desde hace años, de la Liga, y se lo propuse, que hable con algunos equipos como Gimnasia, como Nacional, para hacer un cuadrangular, que también el técnico de Gimnasia es conocido y amigo. Más que nada, porque la pretemporada es mucho físico, mucho correr, Parque del Sur, nosotros puntualmente, pero sí, nos entusiasma mucho esto de poder enfrentar equipos que estamos más o menos al mismo nivel. Muy importante el tema de que haya equipos de primera también, esto de que sea un todos contra todos, la verdad que es bastante seductor. Entonces, bueno, nosotros por lo menos estamos con todas las pilas puestas para que este primer certamen de carácter amistoso, bueno, sea por ahí un puntapié inicial. Hay una renovación interesante en el club, en lo que es Primera, Reserva, hay lindos proyectos. Entonces, bueno, la verdad que es una linda iniciativa, por lo menos para nosotros, para arrancar el año de una manera distinta, como te decía, que no sea necesariamente todo físico, todo correr, poder tocar un poquito la pelotita, nos motiva un poquito más. Contanos un poco cómo está trabajando el club en este año 2017 y qué perspectiva tiene a futuro. Hay una renovación interesante. El club está ordenado, eso es bueno, por lo menos para empezar. Como te decía, el tema de la renovación en Primera, se le está dando mucha bolilla a lo que es inferiores. Y eso está bueno. Está bueno que no se busquen tantos jugadores de afuera, sino un poquito mirar hacia abajo. Ojo, los jugadores de afuera al club también le han respondido y eso también es muy importante, pero que haya un proyecto, que haya una visión a futuro, está bueno. Técnicos en lo que es hoy Primera División, que también miran la reserva, que tienen a cargo la Quinta División. Eso es algo que, bueno, a uno no le garantiza que tenga el éxito. Pero me parece que el camino para que nos vaya bien está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!